El sol ya estaba cayendo cuando me diste tu cuerpo, cuando me diste tus besos, cuando me diste tu amor. Ahora ya no te acuerdas si te borro de la mente, que en este pasto tan verde la ropa no se estorró. Empecé a besarte los labios y hacerte caricias después un motor y en otro motor. Me daba la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor. Ahora dices que ya no te acuerdas que no me conoces, no sabes quien soy. Pues yo soy tu maestra chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita y amarte el señor. No te acuerdas si te borro de la mente, que en el campo tenía su escuelita y amarte el señor. No te acuerdas si te borro de la mente, que en el campo tenía su escuelita y amarte el señor. ¡Gracias!